¿Cómo definiríamos este tiempo? Este tiempo que ya le hemos ensayado, ahí está, montones de definiciones. ¿Qué serían en este tiempo? ¿Dios puede obrar en este tiempo? Yo creo que una de las peores cosas que le pueden hacer a una persona es subestimarla. En palabras de la Biblia, tenerla en poco. Los deportistas sobre todo se dan mucho con los jugadores de fútbol. Cuando les toca enfrentar al equipo que sabían integrar y no fueron valorados o no tuvieron un buen rendimiento, cuando juegan contra su ex equipo se esfuerzan el doble. Porque siempre tenemos esa necesidad de cambiar la imagen. Pues es muy feo que te subestimen en tus posibilidades. Y nosotros a veces, o voy a hablar en mi caso, creo que algunos o varios se van a sentir identificados, podemos llegar a subestimar no el poder de Dios, sino que la situación que nosotros estemos viviendo puede ser una herramienta, una escalera o la excusa para que Dios actúe. Hay una canción muy antigua que yo, para que se queden tranquilos, no voy a cantar. Porque si no canto cuando estamos reunidos presencialmente, que les complicaría huir, porque estar sentados en la silla, ahora están en la casa, les sería más fácil cambiar la transmisión. Así que, sé tranquilos, no voy a cantar. Pero hay una canción muy antigua que cantamos tanto, que llevamos en el corazón, pero forma parte de lo que vendría a ser una cultura pentecostal, que decía, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Y tenía una segunda parte que decía, no es con ejército ni con espada. Y hoy te quiero hablar acerca de la porción bíblica que inspiró esa canción. Está en el libro de Zacarías, en el capítulo número 4. Zacarías le toca a su ministerio ejercerlo para darle ánimo a un grupo de gente muy especial. Hay un trío que Dios levanta para redificar. Hoy el pastor Sergio compartía acerca de uno de ellos que se llamaba Neemías. Es muy lindo ver este grupo de tres personas que Dios usó para restaurar la ciudad y el templo luego de que el pueblo de Dios volvió de la cautividad. Tenemos un Neemías que era una persona del pueblo. Teníamos un Nedras que era un pastor, un sacerdote. Y teníamos otro personaje que se llama Zorobabel. Él formaba parte del linaje real. Si lo buscamos en la Biblia, está como antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Y a Zacarías, a Geo y también a Malaquías, que son los últimos profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, le toca profetizar justamente para animar a esta gente en la tarea que tenían por delante. Zacarías capítulo 4, versículo número 6, viene una palabra de Dios a Zacarías y le dice de esta manera. Esta es la palabra de Dios para Zorobabel, que dice, No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y sigue diciendo, ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con exclamaciones de gozo. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? El templo ha sido derribado cuando el pueblo de Dios ha sido llevado cautivo. El primer templo, el templo de Salomón, que era una maravilla, era la verdad el orgullo nacional, aparte era un símbolo de la patria, no solo era el lugar de culto, también le servía como lugar insigne de la nación. Fue destruido, derribado. Y viene una gente y tiene la responsabilidad de reconstruir algo que fue grandioso. Y nada más ni nada menos que para Dios. Porque reconstruir por ahí lo que venía a ser un edificio de gobierno, pero era la casa de Dios. Y tener que trabajar en levantar lo que antes era glorioso. Y esta gente se va a enfrentar con distintas circunstancias. Ellos se empiezan a levantar, pero la obra se detiene por 20 años. 20 años la obra detenida. Y Dios levanta a sus profetas. Dios levanta palabra. Dios levanta palabra para la gente que quiere redificar, para la gente que quiere volver a construir, para la gente que está afrontando una situación que nunca habían vivido, como le pasaba a Sorobabel, como le pasaba a Edras y como le pasaba también a Nemías. Una situación totalmente inédita. Y ellos tenían que reconstruir y tomar ánimo en un tiempo difícil. En un tiempo donde parece que no pasa nada. En un tiempo donde se te levantan grandes montes. Hoy no quiero caer en un simbolismo muy fácil, pero se me hace inevitable. El gran monte puede ser la pandemia, puede ser la situación. El gran monte puede ser el diagnóstico médico, puede ser el problema en la casa. Y la palabra del Señor dice, ¿Quién sos vos delante de Sorobabel? ¿Qué te parece si le cambiás el nombre? Le pones tu nombre. Juan, le pones ahí tu nombre, sí tu nombre ahí en tu casa. Así es el Señor. ¿Quién eres tú? Tal problema delante de mi hijo. Es diciendo, él va a sacar la primera piedra. O sea, él va a poner la piedra fundamental para edificar algo nuevo. El versículo número 9 sigue diciendo el Señor, las manos de Sorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. O sea, la historia no terminó. Tiraron el cimiento. Se levantó posición. Podríamos hablar y contar acerca de todo el contexto histórico. Pero una situación que de pronto se paró todo. Como hoy, no sé si decir se paró todo, pero puede ser que tengamos esa temporada que me parece que el versículo que sigue la denomina de una manera magistral. Porque dice, las manos de Sorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que el Señor Dios me envió. Y el versículo número 10 dice, porque los que menespreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Entonces decía, qué feo que te menosprecie. A veces nosotros, o voy a hablar por mí, mejor dicho, si decimos, puede ser que Dios actúe. Es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo de las pequeñeces? Le pongamos un nombre, le pongamos y digamos el tiempo que hoy podemos estar viviendo. Es el tiempo cuando te toca golpear puertas que no se abren. Es el tiempo donde los proyectos entran en pausa. Es el tiempo donde te dicen que no. Es el tiempo que, por ejemplo, anhelamos cosas a hacer para el Señor y las cosas no resultan como nosotros nos habíamos imaginado. Es el tiempo donde nosotros quizá venimos solitos a la iglesia. Venimos solitos porque todavía, y vamos a hacer esta aclaración, todavía no nos acompaña a nadie de la casa. O si nos acompañaban, dieron el paso para atrás y nos quedamos solos en apariencia. Ese puede ser el tiempo de las pequeñeces. El tiempo de las pequeñeces para los personajes bíblicos encontramos que fueron de los más variados. Nosotros tenemos al rey David, que antes de ser rey fue un pastor de ovejitas, olvidado, que su padre sé que no lo tenía muy en cuenta, según el relato bíblico. De ahí a la gloria de ser un héroe nacional, pero de nuevo a vivir un tiempo de pequeñeces, porque durante 10 años estuvo escondido en una cueva, de cueva en cueva, y de una llamada a Dulán, salió un ejército. Y los salmos que nosotros leemos, que tanto nos inspiran, que tanto nos bendicen, la gran mayoría de ellos no fueron escritos en Betel, aunque sí hubo algunos, no fueron escritos en el Palacio de Jerusalén, aunque sí también fueron escritos algunos, sino la gran mayoría de ellos fueron en los tiempos justamente que podríamos denominar de las pequeñeces. En el tiempo que parece que Dios no está actuando. En el tiempo que parece ser que nos tocaría aguantar la respiración. Que esa es la función que parece que tendríamos que tener hoy, el aguantar. Solamente el esperar. En una cueva de Dulán que puede salir de ahí. Era solamente la huida, era el lugar para un tiempo de esperar el llamado de Dios y ponerlo en pausa. En el caso de Zoro Babel, 20 años. En el caso de David, 10 años. En el caso de alguien que me está escuchando, yo no sé cuánto tiempo puede ser. El tiempo de las pequeñeces. Y menospreciar el tiempo de que nosotros comenzamos a hacer algo o que nos ha tocado vivir algo y de pronto tenemos que reconstruir, nos puede llevar a desanimarnos. Esta gente tenía que construir, reconstruir el Templo de Salomón. Y si bien venían con un capital, tenían la tarea tremenda. Y alguien puede decir, yo también tengo una tarea tremenda, es reconstruir una familia, es volver con ganas a servir al Señor. Me fue mal en un emprendimiento económico. Cómo ponerme de pie. Es el tiempo que las cosas no salieron. Que los cálculos, la verdad que le erramos porque alguna variable no entró en nuestra consideración. Hubo alguna sorpresa. Hubo alguien que se fue. Hubo alguien que vino. Y nosotros estamos ahí, ese tiempo, es el tiempo que nosotros le preguntamos al cielo por qué pasan tantas cosas y no entendemos. Encima, la tarea de hacer en el lugar donde nosotros miramos, en este tiempo donde Dios se puede manifestar. Yo escuchaba esta canción que te contaba hace un ratito, la escuchaba cuando venía en el auto, porque a mí me emociona, a pesar de que es una canción muy antigua, donde decía, no hay Dios tan grande como tú. Y el secreto de todo este tiempo, y yo te quiero invitar que levantes tu mano en tu casa, es que no es con tu fuerza, no es con los contactos muchas veces, no es con un buen consejo, no es con una palabra amiga, que qué buenos que son contar con gente que te bendiga, es con el nombre del Señor. El tiempo de hoy, este tiempo, le podríamos decir pequeñez y seríamos injustos, porque tenemos un auditorio muy grande, pero en el sentido de que generalmente en este auditorio hay 3.000 personas, y hoy estamos en un grupito muy reducido para cumplir con el protocolo de seguridad sanitaria. Pero acá en este tiempo, vos en tu casa, otra persona en otra, quizá hoy estén escuchando esta reunión en un negocio, es el tiempo en el cual Dios está actuando. Hay una riqueza en el tiempo, en el tiempo de la pequeñez, en el tiempo de lo oscuro, en el tiempo de lo anonimato, en el tiempo del esfuerzo, en el tiempo que llorás, en el tiempo que te lleva a orar. Hablando con el pastor Carlos, el día viernes me decía, hay veces que Dios nos pone de espalda para que miremos al cielo. El tiempo de la pequeñez, ¿es que Dios puede hacer algo en este tiempo? Job, nosotros si vemos su vida, es un hombre que aparentemente lo tenía todo y lo pierde todo, aún su propia salud, y cuando lo están consolando sus amigos, en el capítulo número 8, versículo número 7, se proclama esta enseñanza, aunque tu principio haya sido pequeño. ¿Y cómo principio si lo teníamos? Porque el tiempo de la pequeñez no solo es cuando empezás algo, sino cuando querés recuperar algo. Aunque tu principio haya sido pequeño, a cuando este tiempo sea para creerle a Dios, para cuando nuestro llamado a la acción tenga que ser transformado y buscar la forma como hacemos a través de cada grupo de discipulado, de crecimiento, de dar su lección a través de Zoom, a través del WhatsApp y con tanto esfuerzo. Mamá, papá, que tenés un emprendimiento económico y parece que está pausado. Sueños, anhelos, que en este momento parece que no ven la luz porque está toda esa situación, pero hay alguien que puede estar escuchando que dice, no es tanto la situación sanitaria, son cosas que han sucedido, errores, ajenos o propios, circunstancias. Pero la palabra del Señor es, aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado postrer será muy grande. No menospreciemos este tiempo, no es tiempo perdido. Nosotros con mucha pasión pudimos desarrollar las actividades que anualmente hacemos. El año pasado tuvimos el Congreso de Jóvenes, el Congreso de Mujeres, el Congreso de Adolescentes también, y este año lo cumplimos con la misma pasión. Yo no creo que Dios le haya pasado desapercibido por el contexto, porque no hubo un gran estadio o no sé qué cosa. Dios está mirando lo que estás haciendo. Dios una puerta está abriendo. A veces la puerta está cerrada, pero cuando tocaste una puerta y la puerta está cerrada, no es que perdiste tiempo, sino que descartaste una posibilidad, porque la bendición está asegurada, porque caminamos con el Señor. Apocalipsis en el capítulo número 3, en el versículo número 7, le escribe una carta al Señor. Juan solamente hace de escriba. Esta iglesia se llama, estaba en la ciudad de Filadelfia. Era una iglesia que estaba soportando un montón de presiones, una persecución del poder religioso muy grande. Y esto le dice el Señor, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Creemos esto, que la puerta que Dios ha abierto, que se puede llamar cita con la vida, que se puede llamar tu familia, que se puede llamar el sueño de Dios que ha puesto en tu vida, la palabra declarada, es una puerta abierta que nadie puede cerrar. No menosprecies este tiempo, no menosprecies las llamadas que haces a alguien, no menosprecies, no tengas en poco, capaz que la palabra menospreciar es muy fuerte, pero sería no tener dimensión de lo que Dios puede hacer con solo una semilla. El camino más largo comienza con el primer paso. Sigue siendo el Señor, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Familia, adelante, no espera, una puerta abierta. La puerta, ¿cómo está? Abierta, y está delante, la cual nadie puede cerrar. Entonces uno dice, pero esta palabra, es para gente que está bien, para gente que está fortalecida. Sin embargo, vos cuando estudiás, ¿cómo veías la iglesia de Filadelfia? Era gente que está viviendo en pobreza, en un momento muy oscuro, con mucha persecución, quizás de todas las iglesias a las cuales se dirige la carta, es la que más difícil situación está viviendo. Y el Señor le dice lo siguiente, porque aunque tienes pocas fuerzas, aunque tienes pocas fuerzas, y me lleva a la primera palabra que encontramos en este versículo, yo conozco tus obras. El Señor sabe lo que estamos haciendo en este tiempo. Por eso, felicitarte que estés hoy conectado, felicitarte que haya venido al tiempo de oración que hemos tenido esta semana. Y sé que hay gente que anheló venir y no pudo por una cuestión de trabajo. Pero todo lo que estamos haciendo en este tiempo, vale la pena. No menosprecies la palabra que hoy está sembrando en tu hijo, en tu esposo, en tu esposa. Parece que caen en sacos rotos. Esa es una palabra del enemigo. La palabra va a crecer, va a prosperar. Dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, ha guardado mi palabra. guardemos la palabra del Señor. No menospreciemos este tiempo. Este es el momento que Dios está actuando, que Dios está haciendo algo grande. Es tiempo para sembrar. Dice la palabra del Señor que sembremos por la mañana, pero también por la tarde. Muchas veces hemos sembrado por la mañana, en otro contexto. Ahora nos toca sembrar por la tarde. Hemos sembrado de la manera tradicional, por decir de alguna manera, ahora sembramos de otra manera. Pero Dios bendecirá. La primera como la segunda siembra. Mandará la primera lluvia y la segunda lluvia también. De una cueva salió un ejército. De un anciano Abraham nacieron millones. De los trescientos valientes de Gedeón salió un ejército compacto, pero que venció a cientos de miles. De la poca harina que tenía una vasija, alimentó durante mucho tiempo a una familia. Y once discípulos que se sentían abandonados. Once personas humildes. Muy jovencitos muchos de ellos. Pescadores. La Biblia los describe de esta manera, del vulgo y sin letras. Sin embargo, luego de unos años, por la pasión y por el espíritu que ellos tenían, el imperio más poderoso que haya conocido la tierra fue conquistado porque no fue con ejército, no fue con fuerza, fue con el Espíritu Santo del Señor. Yo sé si estás viendo hoy sentado esta palabra. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que vamos a adorarle al Señor, invitarle a los músicos que vengan. Este es el tiempo que Dios está haciendo. Hay un pasaje que me emociona en el libro de Isaías, capítulo 49, donde Dios le está hablando a su pueblo, le está hablando a Israel, donde cree que en este tiempo no va a pasar nada. Y le dice lo siguiente, Isaías 49, 20, los hijos que dabas por perdido también te dirán al oído. ¿Se imagina la situación? Lo abrazan con cariño y le dicen, este lugar es demasiado pequeño para mí. Hazme un lugar más grande. Entonces te pondrás a pensar y dirás, ¿de dónde salieron estos? ¿Quién me engendró a estos hijos? Hoy te están naciendo hijos. Hoy te están naciendo sueños. Hoy están naciendo un ministerio productivo. Hoy están saliendo y hoy están naciendo familias que van a servir al Señor, que la estamos viendo por los ojos de la fe. Nosotros en el auditorio de Buchardo vemos que entran por Aranda, vemos que entran también por Buchardo. No sé si estoy desordenando el protocolo de ingreso, pero hoy están naciendo en este tiempo y miraremos y diremos, dice, ¿de dónde no ha nacido esto en este tiempo? En este tiempo te están naciendo un milagro. No menosprecies este tiempo. Créle a Dios, porque algo grande Dios está haciendo. Y dirás, yo que me había quedado sola, yo que me había quedado estéril, desterrada y rechazada. Diré, ¿de dónde me han salido esto? Es palabra de Dios. Dios está haciendo algo. Y dice, los que menospreciaban el tiempo de las pequeñeces se alegrarán con Zoro Babel. Quizás lo que te dejaron atrás, quizás lo que no entendieron la visión que Dios te había dado, quizás lo que hoy están desanimados se alegrarán con nosotros. Familiacita con la vida, lo mejor no es lo que pasó, lo mejor es lo que viene. No es una frase hecha, es palabra del Señor. ¿Qué te parece si levantás tu mano al cielo y tomamos esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor? Valoramos este tiempo como un tiempo de visitación, Señor, para nuestra vida. Ejercemos fe, Señor, y creemos que en este tiempo vos estás sobrando. Señor, quizás la tarea es reconstruir algo. Señor, es ardua, es difícil. Por dónde empezar, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que el desánimo no nos gane. Hoy estamos convencidos de la misión que tenemos, Señor. Que tus promesas siguen más vigentes que nunca. Señor, vos no entendés de distancia para tocar a alguien hoy. Que tu Espíritu Santo inunde nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, a las familias que están luchando en este tiempo para mantenerse unidas. Señor, por la economía del hogar. Señor, por aquellos que tienen proyectos que parece que han entrado, Señor, en pausa. En el nombre de Jesús se han activado contactos. En el nombre de Jesús. Señor, y le hablamos al enemigo. Le hablamos a las zorras pequeñas que vienen a comernos la bendición que van a hacer. Y le hablamos a todo lo que produce ese desánimo que no tiene arte ni parte de nuestra vida. Nosotros estamos plantados en el Señor. Nosotros construiremos y veremos la gloria de Dios. Veremos tu gloria, Señor. Llenanos, Señor. Espíritu Santo, danos más. Llenanos, Señor. En el nombre de Jesús. El Señor conoce tus obras, mamá, papá. El Señor sabe. Una puerta grande el Señor ha puesto delante nuestro. Aleluya. ¿Qué te parece si adoramos al Señor sellando esta palabra?